Te voy a decir cómo hacerle el método para que saques tu propia canción original, o sea un cover creado por ti que sea original y no una copia como muchos covers, como los que yo saco por ejemplo, que son copias de la original, o sea es un cover pero es una copia de la original y hay covers que son originales, o sea con su propio estilo pues. Y te voy a decir cómo hacerle con tres sencillos pasos nada más, un cover original por ejemplo la canción de The Man Who Sold The World de Nirvana por ejemplo, es un cover de David Bowie, la canción original está muy muy diferente, ese es un cover original y así es como tú puedes sacar tu propia canción, tu cover original. El primer paso que debes de seguir, primero afinar la guitarra conforme a tu voz, o simplemente bajarle los tonos, no hace falta pues que desafines la guitarra, sino que tienes que bajar el tono dependiendo tu voz porque hay canciones que son muy altas y los artistas que cantan estas canciones tienen la voz muy aguda, muy arriba pues, y uno a veces quiere imitarlos a ellos, cantar igual a ellos y pues no, no se puede, no se puede, entonces para sacar una canción debes de bajar el tono, un medio tono o un tono, pero por lo regular nada más bajarle medio tono nada más, porque si le bajas un tono puede que no salga parecida, ya si le bajas un tono ya va a ser ya diferente, pero si le puedes bajar medio tono para que, para no esforzar tu voz, pues para no elevarla tanto, por ejemplo, si sacas una canción que va en re, pues ya la bajas en, le bajas medio tono, que vendría siendo do sostenido, ese vendría siendo medio tono abajo, si la sacas en do, la tienes que sacar en si, pero es nada más bajarle pues, bajarle medio tono, y la vas a cantar mejor, inténtalo como te digo, mi guitarra la tengo afinada, medio tono atrás de la afinación estándar, o sea medio tono abajo, por eso hay quienes que me preguntan y me dicen que por qué no se oye igual la canción que estoy tocando yo en el video, y o sea tú agarras tu guitarra y la quieres tocar igual y se oye diferente, porque yo la afinación que tengo es medio tono atrás, porque así mi voz, como mi voz la tengo medio baja, entonces si yo la bajo, casi la mayoría de las canciones les bajo medio tono, pero como les digo, hay canciones que no se ocupa bajarle en medio tono, porque la voz del que canta, pues tiene una voz ordinaria, pues normal se puede decir, pero como les digo, hay otras canciones que van más arriba, o sea la voz, la tienen más aguda, sí, la tienen más arriba, el tono de la canción va diferente, y si tú la quieres cantar igual que el artista, pues no te va a salir, o la vas a hacer así de, la vas a esforzar mucho, y se va a ir con la canción así como acelerada, entonces si la bajas medio tono, ya la vas a cantar bien con tu voz, yo así es como le hago, pues, bajo medio tono, casi a todas las canciones, pero como por ejemplo las de Gondwana, les bajo medio tono, porque Kike Neira tiene la voz muy arriba, entonces si tú quieres cantar como él, no vas a poder, porque pues tiene la voz muy arriba, y pues no, no canta tan delgadito así como él, yo tengo la voz más gruesa, entonces así es, por ejemplo las canciones de Zona Ganja, o sea del tono normal, tienes que bajarla medio tono atrás, porque si no lo bajas, no se oye bien la canción, y así hay, hay canciones que se requieren, y canciones que no, por eso debes de, desarrollar bien tu oído, y este es el paso número dos, te voy a decir para que saques tus covers originales con tu propia voz, y con tu propia afinación, se puede decir pues, porque ya si sacas un cover, con medio tono atrás de la afinación, y lo subes a YouTube por ejemplo, ya no te va a marcar derechos de autor, porque estás cambiando la canción, ya a la original, la estás cambiando, en cambio si subes un cover, igual, con los mismos tonos que la original, con los mismos acordes, no importa que la cantes diferente, pero te va a marcar derechos de autor, te lo va a marcar pues, entonces si bajas el medio tono, pues ya no te lo marca, y eso es pues algo chido pues, porque pues ya puedes subir tu cover, sin ningún problema de nada, y bueno, el segundo paso es, que escuches las canciones, de que vas a sacar, que quieres sacar un cover, escúchala mucho, estarla escuchando, escúchala, repítela, repítela, así es como yo le hago pues, si vas a sacar un cover, escucha la canción, por ejemplo una de Gondwana, por ejemplo ya la pones, la escuchas, saca la canción, la vuelves a repetir, la vuelves a repetir, una y otra vez, para que tu oído se vaya agilizando, y para que vayas desarrollando tu oído, y ya vas a distinguir lo que son, las notas musicales, así desarrollando el oído, es como puedes distinguir, las notas y los acordes, que llevan las canciones, pero si tienes que estar, escuchando mucha música, repetidamente, para que tu oído se desarrolle, ya cuando desarrolles tu oído, ya vas a, vas a saber, cuáles son los tonos, de alguna canción, vas a saber, cuáles son los acordes, cuál, cuál está pisando, o sea, con solo escucharla, ya vas a saber, cuáles son los acordes, que lleva esa canción, y así es como, vas a aprender a afinar, la guitarra también, desarrollando el oído, desarrollando el oído, pero esto ya, es ya más para profesionales, eso ya es para cuando ya, este, pues ya sabes, bien tocar la guitarra, pero también así, vas a desarrollar tu oído, para poder afinar tu guitarra, y ya para que, pero bueno, eso, como les digo, ya es más para profesionales, pero, para evitarte todos estos, rollos, por eso ya hay afinadores, electrónicos, antes no había, y antes la tenías que afinar, así con el oído, o con un, con un silbato, que tiene una nota, creo que es la nota, la de mí, un silbato que pita, y ahí sí es como, se afinaban las guitarras, antes, ahora, con los afinadores universales, no, pues, este, rápido, afinas la guitarra, entonces, pues sí te recomiendo, que compres un afinador, pero sí es recomendable, pues, que, que desarrolles tu oído, y que escuches bastante música, o sea, la canción que vas a sacar, la escuches bastante, la estás escuchando, y escuchando, para que, desarrolles tu oído, como te digo, y bueno amigos, pues yo me despido, espero que les haya servido, este video, y espero que me, me haya explicado bien, pues, para que tú, saques tus covers, originales, no te vayan a marcar, ahí derechos de autor, ok, entonces nos vemos, para el próximo video, sigue este curso, de aprende a tocar reggae, en tu guitarra, entonces, también te invito, a que entres a la, a la playlist, ahí también hay cosas interesantes, ok, del canal, entonces nos vemos, muchas bendiciones, y que el reggae, te acompañe, bendiciones. En estos dos videos, que he publicado, anteriormente, a este video, te he pasado, te estoy dando, un método, para que tú, comiences a tocar, si eres principiante, para que comiences, y tengas una idea, de cómo vas a comenzar, antes, de tocar tu guitarra, o sea, ya tienes muchas ganas, de tocar, no, no sabes tocar, y tienes muchas ganas, pero, si tienes que saber, algunas cosas, antes, de comprarte, una guitarra, por eso, en los otros videos anteriores, te he recomendado, cuál es la mejor guitarra, para que toques reggae, y te he dado, así una introducción, de lo que es, la inspiración del reggae, como, para que los cheques, esos videos, y ahora, te voy a mostrar, te voy a dar, unos tips, para que, y,